Señores, los saludo ahora sí a Cristian Almada, que lo tengo en línea. Les pido disculpas por hacerlo esperar. Pero bueno, ayer los municipales estuvieron de asamblea, han profundizado allí un poco las medidas, están en un diálogo, en una discusión con el Ejecutivo. Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Nicolás te saluda. Hola, Nico. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Cristian, ayer de asamblea con una propuesta, entiendo, del Ejecutivo que ustedes han rechazado. Sí, siempre la misma propuesta. Un 15% para el trimestre. Eso implica un 5% de aumento para agosto, el 5 de septiembre y el 5 de octubre. Y eso se ha rechazado. ¿Ustedes cuánto estaban pidiendo, Cristian? Nosotros hemos establecido, que acá debería, lo explico, para que se entienda, nosotros pusimos un 25% para cada mes, teniendo en cuenta inflación, aumento y los descuentos que tienen los trabajadores. Pero también ese monto nosotros ahí estamos previniendo de la forma que este Ejecutivo está acostumbrado a darle los aumentos a los trabajadores. Si nosotros no estamos para nada de acuerdo, ese uso del no remunerativo y el no acumulativo, entonces los números terminan siendo inflados y en realidad el aumento sigue siendo siempre mucho más bajo de las pretensiones de los trabajadores. Claro, es mucha la diferencia entre un 5%, entiendo yo que me decís que no es acumulativo este 15% en tres partes y el 25% que pedieron ustedes, es decir, hay un abismo de diferencia. Sí, hay muchísimas diferencias. Nosotros hacemos la prevención de una inflación que ellos también la están reconociendo, que es de un 9, un 10%, de ahí le ponemos un aumento, ahí están los descuentos que nosotros recibimos y más o menos, si lo tomamos de forma no acumulativa y tenemos que estar pidiendo ese porcentaje. Ahora, nosotros los trabajadores, si el Ejecutivo va a tomar la misma forma que le cobra los impuestos a los vecinos y el porcentaje de aumento indudablemente va a ser menor. Nosotros creemos que con un 15, un 16% bien otorgado, sea remunerativo y sea acumulativo, sería un porcentaje mucho menor, que implica el mismo valor en dinero. No sé si se entiende la diferencia. O sea, vos decís porque la cuestión de las tasas, digamos, se va cobrando acumulativamente, es decir, no sé si se suben las tasas. El Ejecutivo, por decreto, le aumentó al vecino un 30.5% y eso va acumulativo. ¿Está? Sí. Los vecinos de Colonia Carolla han recibido un aumento de un 30.5%. Si esa forma de aumentar es la misma que le otorga al trabajador, un 15, un 16% mensual, estaría un 45% o un 47, 48% en el trimestre, estaríamos muy bien y estaríamos de acuerdo de sentarnos a negocias ese monto. Claro, porque digamos, en un sueldo, ¿cuánto cobra un municipal hoy? Digo, no hay pocos en la categoría 1. Lo que se va a cobrar ahora, este mes, que va a recibir el mes de julio, es de 104,800. Eso en la categoría 1, digamos. Eso, categoría 1, es el sueldo básico, donde es lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Un salario vital y móvil está en 120, una canasta básica está en 220, y bueno, lamentablemente el sueldo nuestro está en 104. Digo, si es 104, Cristian, si es 104.000 pesos, 5% son 5.000 pesos que te, digamos... Claro, y si vos te fijas, él ayer el intendente nos mandó una nota diciendo que lo que nosotros pretendemos es una suma de un 170% en 10 meses, que nos va a cobrar porque suma el presidentismo que hacía 15 años que los venían pagando 100 pesos, una canasta básica de 400, ya no me acuerdo cuánto estaba, toma todo eso y hace entender a la sociedad que nosotros estamos pidiendo locura. Si se ponen a ver los aumentos que les dio en todo el 22, estamos hablando de 3.000, 4.000 pesos que le subía por mesa a los trabajadores. Lo podemos ver, lo podemos comprobar y que él diga cuánto subió las tasas y en forma acumulativa, y nada que ver lo que le está dando el trabajador con lo que le cobra el vecino. Bueno, hoy, Cristian, las medidas no están afectando los servicios, digamos, no es que hay paros, son asambleas informativas. Son asambleas, nosotros en primer lugar, desde el sindicato, tenemos... a ver, nosotros siempre evaluamos que nosotros no tenemos que perjudicar a los vecinos, pero esta es una situación que ya está llegando al límite. Lamentablemente, nosotros antes del convenio le pedimos a audiencias, queríamos hablar, queríamos ir previniendo todo esto, nos contestó que había un convenio firmado que se vencía el primero de julio, esperamos, él anunciaba por la radio en su campaña que no iba a haber problemas con el aumento, todo eso, y mira la situación que estamos. Le subieron a los vecinos y a los trabajadores nada. Hoy usted, digo, a ver, Cristian Almada y Gustavo Brandán no se sientan en una mesa. ¿Casi cuánto que no te sentás con el intendente a charlar sobre esto? Y nosotros en todas las audiencias que hemos tenido con él, él nunca va. O sea, no se han sentado a hablar nunca los dos, Gustavo Brandán y Cristian Almada. No se siguen, no comparten mensajes. Creo que fue la última vez en la última negociación, que lo vimos y de ahí nunca más los asesinos trabajaban. ¿Pueden ir al paro, Cristian? Sí, indudablemente. ¿Por qué no? Bueno, imagínate que nosotros estamos en una situación crítica, lamentable, uno de los peores sueldos de la provincia, y el intendente nos llama al diálogo. Ustedes fíjense en todas las notas que le mandamos. Le estamos pidiendo diálogo, le estamos pidiendo acercamiento, le estamos pidiendo que el sindicato está, y los trabajadores, no solamente el sindicato, porque nosotros todo lo que estamos manifestando en la decisión de las asambleas, y bueno, no tenemos la respuesta. Ah, le escribí por mensaje el fin de semana que si el lunes íbamos a poder tablar, me dijo cita, escribo, y el lunes no vino ni a la municipalidad. Cristian, nos seguimos al tema, porque bueno, es una situación bastante tensa, sobre todo si llega al paro esta situación, es justo que se da, bueno, en un cambio también de gobierno, de gestión, ¿no? Ya creo que a fines de este mes arranca la nueva gestión allí en Carlos. Sí, sí, una, a ver, yo entiendo que mientras están en elecciones, la hacen fácil, la hacen muy, muy linda, venden una imagen, y la realidad es esta, que acá lo único que le suene a los impuestos son a los vecinos, se les cobra por decreto, también habrá una ordenanza, la habrán votado los concejales, la habilitarán en eso, entiendo, pero acá los sueldos de los trabajadores en toda su gestión siempre fueron lamentables, y este es un final que nosotros creíamos que iba a haber una mejora por lo que habíamos conseguido en el primer semestre, pero lamentablemente todo fue una pantalla por el tema de la historia. Cristian, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo, Nico, estamos en contacto, saludo a todos los vecinos de Colonia Carolla, y bueno, hoy estamos en la municipalidad, vamos a estar ahí, así que bueno, le pedimos la colaboración, le pedimos la ayuda, nosotros, ellos lo saben, nosotros siempre hemos pensado en ellos, así que bueno, si hoy tenemos que tomar determinaciones, es porque hemos llegado al límite, y ya la pobreza o los sueldos que tenemos, 104 a la 1, no llegan a ser indigentes, así que bueno, les mando un abrazo y que los sepan en plena. Gracias Cristian, un abrazo, ahí está, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales con esta situación, ayer se declaran en alerta y movilización, hoy van a volver a estar frente a la Municipalidad de Carolla, piden 25% mensual, que ofrece el Ejecutivo, 5% mensual en 3 meses, esa es la diferencia, no se ponen de acuerdo por supuesto, y bueno, lo acaba de decir Almada, podrían ir al paro, en el medio de un cambio de gestión así en Carolla.